Aunque en 2016 te contamos sobre un reto que se lanzó en redes sociales, el cual consistía en que los jóvenes se hicieran los desaparecidos por hasta 72 horas, hace unos días se informó que este desafío regresó con mayor fuerza, y cada vez hay más registros en el país. El tema trascendió tanto que hace unos días en el noticiario de Paola Rojas estuvo como invitado José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien hondó que efectivamente se registraron muchos casos en Tabasco. Asimismo, aprovechó para mandar un mensaje a los padres de familia, y pidió que estén pendientes de las conductas de su hijo, y de las actividades que tienen en redes sociales.